Buenos días, estamos en una finca de SV5047C, es un pepino tipo holandés que lo recomendamos para trasplantes de septiembre y también en trasplantes de primavera. Esta finca en concreto fue trasplantada el 25 de enero y hoy nos encontramos a 26 de marzo, con lo cual lleva dos meses el cultivo en el invernadero y se puede observar la estructura que tiene la planta, un trenudo muy corto, una planta fuerte, se ve que tiene muy buena raíz, una planta muy abierta y con mucha calidad de fruto. Consistencia de avena, amarellado, ceniza y CGMMV. En primera tenemos resultados espectaculares, gracias a su precocidad y a su calidad de fruto. Tiene un buen color, buen acanalado, buen cierre y es una planta abierta.